buenos días y bienvenidos a una edición matutina de caso las herenciales dosis doble por acá les habla fernando nava y por aquí augusto opinó y esto no es un background es efectivamente que no estoy en mi oficina normal no estoy en el clima de new jersey me fui para un clima más frío que en indiana temporalmente pero hoy tenemos un show especial como vieron no estamos grabando a nuestra hora habitual estamos grabando viernes por muchas razones pero tenemos un show especial tenemos a nathaniel narváez el coronel ocioso y invitado especial y se acordarán que en episodio anterior hablamos con el ocioso nos hizo habló de nuestro show y de corto el show en pedacitos chiquitos una realmente interesante en su canal de youtube con lo cual decidimos que había que traer al coronel ocioso así que sin más déjenme agregar al coronel ocioso en el stream bienvenido hola bueno nataniel saludos voy a dar un poco de background de nataniel nataniel y yo estudiamos juntos ciencias políticas en la universidad rafael ordaneta en el estado zulia iba a decir maracaibo pero no estoy técnicamente seguro que estaba dentro del municipio maracaibo creo que estábamos en las afueras muy muy a las afueras en los en los suburbios o en los disturbios como se dice en españa estábamos a tpc sí correcto correcto veo que nataniel va a ser un gran esfuerzo para mantener el show family friendly en esta mañana de viernes santo me costó me costó porque lo que les digo yo en youtube me he salido con la mía en muchas cosas es quizás el este es quizás el invitado más interesante para traer al programa un viernes santo o el error más grave que podéis cometer no vamos a ver qué ocurre alguno de los dos a ver qué qué es lo que termina pasando con el show y cuál de los dos es el que hicimos cuál es el enlace directo para que la gente lo vea que tengo dos aquí preguntando ya te lo paso al whatsapp y lo voy a pasar porque no le vaya si tiene que pasar el de facebook también se lo voy a dar gusto al telegrama estamos aquí multi conectados y mi cámara ha logrado congelarse así que voy a tener que pasar a la cámara 1 a creer que eres ventrílocuo no 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 que tengo un problema con el cable usb de la cámara ya ya nataniel en el pre show explicó que sus cámaras son como la democracia o para la izquierda o para la derecha pero no realmente en el centro exacto en el centro nunca eso 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 es como por un candidato femenino a las presidenciales ya ya no va a tener el show cerrado no pero mira por cierto claro eso ya lo compartí en el otro programa cuando empezó el manejo de la pandemia los países que tenían mujeres presidenta o primer ministro en los primeros seis meses tuvieron más éxito que en los países con presidentes hombres y alemania alemania fue uno de ellos nueva zelanda fue una locura comparado con los demás nueva zelanda fue un exitazo y eso y bueno en la historia reciente imagínate si no hubiese si no hubiese tú que estás en europa no si no hubiese estado la merkel los últimos años en la locura que estaba pasando en europa no en los tiempos calmos que están viviendo ahora sí sí esto a mí me recuerda mucho el 39 por ahí ojalá ojalá no ojalá los próximos cinco años no sean iguales a los que siguieron ahí bueno hablemos del poder del no eso es ejercitar tu poder del no aunque nataniel decía que deberíamos hablar del poder de graceful no ese era gary ah no ese era gary perdón confunde pero no ofenda no sé si gary habrá visto la las nuevas ediciones de he man que salieron en netflix yo creo que por eso lo dijo viene la primera no he visto la segunda yo no he visto nada pero la promoción me pareció que las había hecho elton jump dios dios es mi impresión que decir no es una herramienta de productividad y a la vez es altamente contraintuitivo y además basado en investigación hay culturas que pueden decir que no más fácil que otras aquí por ejemplo yo vivo en el caribe holandés que es muy holandés y yo recuerdo haber en algunas ocasiones invitado colegas holandeses o algo a la casa hacer algo una parrilla jugar juegos de mesa y ustedes decían no gracias no puedo y mi primer feeling fue no recuerdo muchas veces haber escuchado un no tan tan rotundo en mi experiencia como latinoamericano al principio era casi casi ofensivo casi hiriente luego entendí poco a poco que eran culturas distintas pero la realidad es y te cito algunas frases que yo compartí en el programa en la cápsula esta semana es dime si alguna de estas frases te suena familiar porque la has escuchado o la has dicho dale yo te llamo y yo creo que si ahí vemos ok ahí cuadramos dame un chance y te digo ok estamos en contacto has usado dicho alguna o tienes alguna más que recomiendes te añado la versión española por favor si eso si eso si eso si eso nos volvemos más tarde si eso te llamo si eso nos volvemos a ver después de la primera vez si te entiendo pero ya él si eso con esas cinco letras y un espacio ya él si eso eres tonto si piensas que va a pasar pero y fíjate lo curioso pero puede pasar lo que pasa en España es que puede pasar oye pero es lo mismo que pasa con él espérate déjame averiguo y te llamo todavía puede pasar lo que pasa es que la probabilidad de que pase son muy muy bajas en holandés en cambio esas palabras no existen no 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 en holandés en alemán en hacer la lotería es algo posible pero poco probable el si eso lo define correcto en Estados Unidos para los oyentes para los oyentes que no que no tienen un un contacto con la ciudad de Maracaibo con los maracuchos ok el si eso así como esta otra cosa lo lamento por ellos con la misma definición que la molleja ok el problema es que ustedes van a escuchar y Fernando dice poco molleja voy a reconocer pero los maracuchos tienen que utilizarlo como un objetivo de referencia a cualquier cosa y yo con un amigo querido de Maracaibo una vez le dije a ver Chulín defineme molleja porque no puedo contigo en la molleja y él me dijo en inglés ok me dijo es simple molleja is everything ok molleja es todo hay dos palabras en Maracucho que son zen por cierto yo creo que Nataniel también conoce Nataniel también debe conocer a Chulín a Raúl Raúl que Raúl era abogado yo conozco dos Raúles no uno es arquitecto ese es Raúl López y Raúl Gómez que es Raúl el Negro los dos Raúles que conozco no no eres no eres múltiple Raúl soy mi Raúl ahora y esto me pareció tan cómico porque volviendo a lo del no y los latinos y yo decía pero pero por qué somos así y somos nada más yo pensé primero somos nada más los venezolanos no empiezo a revisar empiezo a leer artículos al respecto y me doy cuenta latinos India varias varias partes de Asia los españoles estoy dándome cuenta ahora y eso después me di cuenta que es porque tiene que ver con algo que se llama culturas de alto contexto y culturas de bajo contexto el indio el hindú es particular porque primero ellos ellos para decir sí o para decir no el wobbling head que para uno es confuso es totalmente confuso yo creo que lo hacen a propósito ahora yo me pregunto yo creo que es a propósito no mira yo no creo que es a propósito yo creo que a mí me ha tocado lidiar con con la cultura latinoamericana por cuestiones laborales ok yo recuerdo la primera vez que yo llevé a mi jefe americano a Latinoamérica a unas reuniones y tener que tratar de explicar la cultura realmente es complejo porque nosotros no hay un libro de la cultura lo que tú sabes es de manera inconsciente ok 10 o 12 cosas que no pueden pasar pero no hay de manera fácil de explicar hay libros gerenciales sobre cultural gay de acuerdo pero 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 es muy difícil explicarle a esta persona extranjera eso y yo recuerdo que el primer viaje a Brasil que yo hice con este americano yo le presento la agenda entonces le presento un cliente en la mañana y un cliente en la tarde y él estaba horrorizado y me dice como como vamos a volar a Brasil ok deberíamos poder ver dos o tres clientes al día y le digo no dos clientes al día ya es estirándolo porque tenemos que manejar bueno ok lo voy a hacer como tú dices en este primer viaje pero yo creo que está equivocado ok llegamos fuimos al primer viaje ok y lidiar con la cultura la reunión era a las 8 empezó a las 10 y media ok después salimos de esa reunión y estábamos en Sao Paulo y había que manejar al otro lugar de la ciudad en el tráfico en el almuerzo el desastre el desastre ok y llegamos a la otra reunión que era a las 2 de la tarde ok y empezó a las 4 de la tarde ok y después fuimos a cenar con este cliente cuando llegamos de vuelta al hotel me decía la próxima vez una sola reunión al día porque esto es demasiado estrés para mí pero mira hay algo que yo tengo una creencia que yo tengo con la cultura personal además la cultura en la que crecemos es algo que sabemos como decía Augusto de manera inconsciente o sea no lo sabemos lo vivimos cuando salimos de esa cultura cuando nos vemos cuando tenemos que vivir en una cultura distinta por algún tiempo así sea un tiempo corto y tenemos ese shock empezamos a darnos cuenta oye mira todas estas cosas que nosotros hacemos que no están escritas en ningún manual sino que es sencillamente la manera en la que vivimos correcto bueno y tú sabes Fernando que yo digo mucho que cuando yo cuando yo me fui a Estados Unidos yo nunca entendí fútbol americano al día de hoy no entiendo fútbol americano ok es como el cricket pero es como el cricket correcto pero yo quería entenderlo ok porque bueno estaba en la universidad tenía amigos que el tema entonces y a mí varios de mis amigos trataron de explicarme ok sin éxito alguno no hubo manera ok y yo pensaba que era yo simplemente era mi incapacidad de entender el deporte yo no soy muy atlético con lo cual no era no era de dudarse mucho pero resulta que años después eh ya trabajando viene a Estados Unidos a la época de Thanksgiving viene un amigo ruso ok y el amigo ruso siente con nosotros y dice ustedes me pueden enseñar el béisbol estábamos viendo un juego de béisbol y entonces él me dice me pueden explicar el juego porque no entiendo nada de lo que está pasando por supuesto Maxime y empieza mi esposa ok a explicarle a Maxime el juego de béisbol yo la estoy escuchando y la estoy escuchando y le dije Verónica párate no es tu explicación es que nunca lo va a entender porque el juego de béisbol no se puede explicar así como tú lo estás explicando y no porque yo lo estuviera haciendo mal o yo lo pudiera hacer mejor no no yo lo hubiera explicado aún peor ok pero es un juego que tú no te reconoces el manual sino que de tantos años de ver cosas y gritarle a la televisión sabes cómo las reglas funcionan pero en realidad es imposible explicarlo pero yo creo que eso es parte y volviendo al tema y volviendo a las diferencias culturales y a todo esto eso es parte de por ejemplo medallitas aparte pues yo habiendo trabajado tantos años en un ambiente multinacional como es el petróleo tienes que lidiar con toda esa mierda entonces tienes que aprender a crear explicaciones neutrales correcto pero eso es una habilidad culturalmente neutras pero eso es una habilidad muy difícil de lograr no, no es difícil tienes que estar consciente mira hay una cosa que era recurrente en los principios de internet la página web de tu negocio contáctanos en el 610-8898 ¿de qué país coño tu madre? ¿de qué país? exacto sabes internet es global y tú tienes tu página web augustopiro.com experto en tal y sí pero ¿dónde estás? date contacto ¿por qué hago? 00-01 00-02 voy probando no por uno y todavía muchas empresas tienen no aparece la dirección entonces tú no sabes a mí me pasa mucho para mi internet funciona en inglés el resto es basurilla pero si yo quiero información la busco en inglés ahora me ha pasado que quiero buscar algo particular a España una ley una cosa y después que tengo media hora leyendo lo que encontré me doy cuenta que estoy leyendo una cosa de Argentina yo empecé mi vida yo empecé mi vida como abogado porque esa fue mi profesión que yo estudié en la universidad y me acuerdo estamos hablando hace mucho cuando el internet todavía era lento y requería que el sonido maravilloso el dinosaurio cuando por fin estaban bajando así la página iba por el 80% alguien te levantaba el teléfono no sé si ustedes se recuerdan pero así pasaba en mi casa y y y era así tú por fin lo grabas creías que pasabas el 80% y por fin cuando llegabas al 80% después que esa página había tardado tanto en bajar te dabas cuenta que era un país equivocado y a volver a refrescar pero voy a tratar de volver al tema del no por un momento no queremos coño entiendelo entiendelo pero esto les va a dar de qué hablar porque estamos hablando de la multiculturalidad alguien tiene que ser el coronel alguien tiene que ser el ordenado del grupo hoy le toca a Fernando yo no tengo capacidad de banda el día de hoy no se preocupe quiero hablar de ejerciendo mi poder del no me parece muy bien y te voy a dar dos ejemplos te voy a dar un ejemplo luego hay culturas de alto contexto cultura de bajo contexto la cultura latina muchos de los asiáticos etcétera muchos de los árabes son de alto contexto muchas de las culturas sajonas y nórdicas son de bajo contexto ¿qué es lo que quiere decir esto? en la cultura de bajo contexto la verdad está en la palabra en el mensaje tú me dijiste sí o no es sí o no en la cultura de alto contexto la verdad está repartida entre el mensajero y el mensaje entonces yo tengo que leer cómo me lo dijiste cuál fue tu tono etcétera para saber si me dijiste sí o no y cuántas veces no nos han dicho a nosotros un sí un no escondido como latino dale yo creo que sí esa persona sabe que me está diciendo no yo sé que me está diciendo no pero nos mentimos mutuamente para que no haya la sensación de rechazo bueno si tú lo piensas ok yo me acuerdo cuando yo me mudé a Estados Unidos ok y a ti en Venezuela ok uno de los problemas era que si yo te decía tú Fernando me decías mira te voy a invitar a vamos te voy a invitar a algo ok yo te decía que no ok la culturalmente hablando ok tú te ibas a sentar como yo decía pero por qué no ven acá vamos a hablar que ibas y te ibas a poner dale que dale que dale hasta que yo te tuviera que decir la mentira ok Fernando tú tienes razón si voy y nunca ibas porque estás rompiendo un acuerdo donde eso quiere decir que no somos una tribu tan cercana digamos este acuerdo ese es el el no de frente entre latinos entre árabes entre hindúes transmite una noción de te estás saliendo de la tribu correcto con lo cual yo siempre peleé viviendo en venezuela es como te estoy diciendo no pero quiero seguir en la tribu yo ponía mi grande promenio en venezuela y yo me acuerdo la primera vez que yo le dije a un americano no ok me invitaron para algo y le dije lo siento no puedo ah ok bueno la próxima vez ya va qué pasó aquí un momento o sea sí sí o sea casi casi que el que va que el que va a dar a eso yo no pero espérate yo quiero que entiendas que sí quiero ir pero que hoy realmente no puedo porque yo me quedé así y no me lo vas a pelear y no me vas a o sea pero porque son cambios culturales muy ánimo como unlocking a cheat code para ti sabes pero yo no sé yo no sé por qué yo asocio esto con los asiáticos pero en algún momento en algún libro infantil de la colección barco de vapor se da una una situación en la que le preguntaban a alguien pero ¿entendiste? no y entonces ¿por qué asentiste a todo? ¿por qué le diste que sea todo? porque es más cortés decir que sí que decir que no y eso lo tengo yo cada vez que yo trabajé en AC del sur del para el pacífico yo lo que sentía era eso que dijera lo que yo dijera me decían que sí y me hacían cualquier cosa y me cabreaba de una manera sobre todo operaciones petroleras son pasos precisos y tal porque si no un cirujano se equivoca es lo opuesto es lo opuesto a eso un petrolero asiático se equivoca y mata 400 personas y hace explotar una instalación de 200 millones de dólares ¿sabes? y te dicen que sigo aquel desparpajo y después van y hacen lo que le sale de los y es por cortesía pero tú vienes a un punto que entiendo que no tiene que ver con el poder del no pero que es bien importante y en el cual yo estoy en desacuerdo contigo ¿ok? y yo dije el problema es que esa habilidad es una habilidad difícil de adquirir no imposible difícil y tú me dices no, no, es bien fácil y en lo cual yo estoy en desacuerdo contigo porque mi experiencia es tratarle de enseñar esa habilidad a lo mejor el latinoamericano que se logra adaptar a la cultura a la otra cultura lo puede hacer más fácil pero en mi experiencia la cultura de en la cual esa palabra vale tanto ¿ok? tratar de adaptarse a la otra cultura es bien bien difícil para él yo hablo adquirir el skill de la habilidad creo que tiene que ver con apertura mental de adaptarse no, no es una cuestión de entender el problema es el ejemplo de internet o sea ¿cuál es el problema? que tú crees que estás en tu mundo local y una vez que tú abres los ojos y te das cuenta que estás en un mundo global tienes que afrontar los retos de una manera distinta y entonces ya la solución estándar con la que creciste no te funciona esto desde el punto de vista de un Asperger es fácil de entender porque nosotros nacemos sin la habilidad innata valga la redundancia de tener habilidades sociales y tenemos que crearlas entonces cuando lo ves desde el punto de vista es simplemente identificar el problema y establecer un patrón de de conducta diferente que te permite afrontar esa problemática y por cierto yo creo que lo más importante aquí para que la izquierda no se queje es aclarar que cuando una mujer dice no es no no a la violencia femenina esto es un mensaje muy importante patrocinado por Podemos y las izquierdas unidas del mundo perdón no se corten esto no tiene edición esto no tiene edición con lo cual este show no lo van a marcar como explícito nosotros pusimos el handle del coronel ocioso para bien y para mal él cosechará los likes y él cosechará los dislikes yo quiero compartir con ustedes una frase que aprendí de mi primer jefe holandés que fue esta en latinoamérica mañana no significa mañana mañana significa hoy no cuando él me dijo eso yo quedé en shock porque yo dije eso es totalmente cierto cuando tú pides algo y te dicen si va a estar listo mañana la única verdad él decía la única verdad habiendo trabajado había trabajado en Colombia Chile Venezuela etcétera es que no era hoy eso es otra manera de decir el no de manera oculta y y vuelvo una de las razones y me pareció muy interesante una de las razones por las cuales la cultura de alto contexto son de alto contexto es decir por las cuales tenemos que leer todo si 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 Nataniel me dice sí o no de alguna manera yo tengo que leer todo lo que sé de Nataniel era porque lamentablemente muchas de esas culturas de bajo de alto contexto las reglas del juego o no están claras o no son sólidas y entonces ante ante esa vulnerabilidad que tenemos como individuos porque las reglas del juego no están claras o no son sólidas y el abuso de poder es una constante presente decir que no de frente y caer en el rechazo de otra persona mira si tú hacías eso en tiempos 10.000 15.000 años atrás salirte de la tribu era una condena a muerte en cambio en culturas de alto contexto donde las reglas están mayormente escritas y el jefe puede ser el jefe pero si mete la pata o te trata de una manera específica tú tienes cómo responder tienes menos necesidad de leer toda la historia personal de tu interlocutor para saber qué es lo que quiso decir qué opinan de eso ustedes que han trabajado también en múltiples culturas Augusto mira yo te voy a contestar de eso depende la cultura y hay culturas no hay cultura fácil ok a mí me tocó como a Nataniel en cosas distintas trabajar con los asiáticos los asiáticos son una cultura muy compleja de entrar ok porque el asiático como como coronel decía es ellos tienen un grave problema al decirle no a la autoridad ok entonces cuando tú vienes te van a decir que sí te van a hacer así después no entendieron y no saben bien cómo hacerlo lo cual es un problema ok entonces y con las culturas latinoamericanas te pasa totalmente lo contrario entonces es realmente cómo buscar es es casi como aprender a bailar tango ok y yo digo bailar tango porque el tango es uno tú puedes aprender merengue tú puedes no conocer a la gente pero bailar merengue salsa lo mismo tango es de esos bailes que requiere que la pareja de tango se conozca para poder hacer ciertas cosas bien hechas con esto pasa lo mismo es como conseguir una pareja o múltiples en este caso para poder bailar tango con ellos y aprender cuáles son las idiosincrasias de cada país y dentro primero de cada país después de cada región entonces toma un tiempo significativo de entender porque tú puedes aprender cómo lidiar por ejemplo cómo lidiar con ciertas cosas pero tienes que a lidiar con todo lo demás te estás muteando Augusto te has muteado Augusto eso lo hacemos todos los programas para que se vea que es en vivo ah vale vale entonces él cae en mute o yo caigo en mute ahorita por ejemplo Augusto está en mute para demostrar que esto es en vivo y que tiene errores ahora grabado en vivo ahora hemos hablado bastante de la parte del no exacto que que fue para mí un comediante genial hemos hablado mucho del no cultural y de cómo las diferentes culturas manejan el no ahora quiero hablar un poquito y torcerlo hacia el título del programa que era el poder del no como bien decía Nataniel te dije que te iba a dar un ejemplo hay una entrevista de Larry Davis ¿lo conoces? no está en tu está en tu panteón de 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 el 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 co-creador de Seinfeld el co-creador de Seinfeld creo que te encantaría él tiene un show llamado Curb Your Enthusiasm Curb Your Enthusiasm ah sí claro el otro judío bueno Larry Davis el judío mejor que el judío Alex bueno exacto él era él en una entrevista cuando hicieron la última temporada cuando dieron las noticias que iban a renovar y iban a una nueva temporada él fue al programa de Stephen Colbert y en el programa de Stephen Colbert él tiene una entrevista y después te la enviaré Stephen Colbert pasa toda la entrevista preguntándole acerca de la nueva temporada Larry Davis no comparte un ápice sobre la nueva temporada en toda esa entrevista y es increíblemente cómica y nunca dice que no de frente siempre desvía el tema y me pareció es desde el punto de vista de comedia fue genial porque Stephen Colbert se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo y a veces siento que lo mismo pasa con esto me desilusiona profundamente porque yo pensaba que Larry el personaje que él hacía en Corporate en Two Sands era él y yo creo que es él yo me sentí identificado con él porque es que él no tenía un ápice de filtro pero pero ya va Nataniel recuerda que él es George Constanza ¿entiendes? George Constanza es Larry David con filtro y Larry David en Corb Your Enthusiasm es Larry David sin filtro pero fíjate en ese caso él decía él dijo no durante 12 minutos sin nunca decir que no igual que insisto muchas veces lo hacemos ahora hay un comediante y que él dice y déjame buscar el nombre acá él dice que él se llama Josh Billings Josh Billings dice que en esta vida y cito textualmente en esta vida la mitad de los problemas suceden por decir sí muy rápido o por no decir no a tiempo cuando cuando tenemos dificultad para usar el no de una u otra manera los latinos los asiatos etcétera nos estamos poniendo en desventaja ante otras culturas es mi impresión porque hay dos posibilidades por ejemplo sabes que yo tuve un restaurante y una de mis pasiones es la cocina cuando yo estaba aprendiendo a cocinar profesionalmente en mi restaurante además me lo puse fácil me compré un restaurante para aprender me venía a veces la camarera la jefa de sala o algún ayudante de cocina pedirme ayuda yo dejaba lo que estaba haciendo para sacarle las patas del barro y el chef que yo tenía contratado para que me enseñara siempre me gritaba tú haz lo tuyo primero porque tú no te metes a ti mismo por ayudar a otro tú puedes ayudar a otro cuando lo tuyo esté listo y entonces tú aseguras tu rendimiento y la calidad de lo que tú estás haciendo y después ves cómo le sacas las patas del barro claro eso no es muy eficaz cuando eres el dueño del restaurante y tienes que resolver el problema la jefa de sala la camarera y si el pinche no te hace lo que te tenía que hacer pero bueno eso es una lección que yo aprendí importantísima como chef de cocina exacto fíjate es que y yo lo digo en uno de los programas de esta semana si tú dices que sí a todo solamente hay dos resultados posibles número uno dices que sí cumples tu palabra y pasas todo tu tiempo haciendo todo para todos los demás no haces lo tuyo y luego terminas resentido porque nadie hizo lo tuyo y la opción dos es le dices que sí a todo el mundo es mentira y quedas mal es un nombre y un apellido que no es ninguno de los presentes saludos por cierto al grupo al grupo de polémicas de egresados de la URU en el cual estamos los dos necesitamos menos deportes y más polémicas por Dios bueno los deportes tienen varias polémicas uno de los fíjate una mezcla de no deporte y polémica lo que hizo Capérnica en Estados Unidos cuando se arrodilló durante el himno y entonces al hacer el eso y le dijeron si haces eso no puedes hacer eso y él dijo no si lo voy a hacer y le costó si le terminó dando ingresos también pero el no es eso el no de verdad puede ser muy poderoso y siento que es algo que debimos haber aprendido en algún quizás pudimos haber aprendido dos clases menos de trigonometría y una menos que fue una pérdida de tiempo porque no las entendimos igual y una menos de formación premilitar y haber aprendido en alguna parte por qué es importante decir que no y cómo hacerlo bien lo que pasa también eso es una cosa por ejemplo fíjate los políticos cómo funcionan el coste político de hacer una cosa o la otra claro pero pero todo tiene un costo cuando tú le dices que sí a algo le estás diciendo no a todo lo demás cuando tú dices sí voy a dedicar la siguiente hora a ayudar a Natiel a bajar libros de su casa está bien teniendo claro que le dije no a todo lo demás y eso es lo que creo que no creo que perdemos de vista eso de hecho en uno de los artículos yo leí una comparación muy interesante decían el sí es como un gasto y es como gastar en una tarjeta de crédito y el no es como ahorrar pero fíjate que parte del problema ok yo escribí esto cuando yo hice el libro un libro se llama no ok donde yo justamente encitaba justamente a Billing esa misma cita que tú haces parte del problema es que si tú lo piensas desde el punto de vista educativo ok cuando tú creciste tu papá y tu mamá muy probablemente no tenían un sí o un no claro ok porque la regla variaba dependiendo de cuándo venía entonces cómo esperas cuando tú vienes de eso que todo el mundo alrededor tuyo no tiene un sí o un no claro tú ver cómo aplicar o un sí o un no claro bueno y además que vamos a estar claros los tres acá cómo nos iba a ir si andábamos por la vida diciéndole no a los padres y a los profesores en el colegio cuando éramos chamos cuál cuál era la cuál era el el resultado esperado y va a meter en problemas si tú le hubieras dicho a mi papá ok por ejemplo eso es algo que yo cambié con con mis hijos no y con mi papá ok una vez que mi papá decía no ese no era todopoderoso y absoluto ok no había porque si tú venías a decir es que yo pienso ok diría Kino muy de una manera muy gráfica él nos hubiera mostrado como el martillo del no absoluto y todopoderoso funciona ok y la realidad es que eso no funciona ok porque es bien interesante tú quieres que tus hijos puedan ser críticos puedan pensar puedan deslidiar con la autoridad pero pero con los demás pero con el resto de la autoridad no con la mía ok o sea lo que yo te digo es absoluto pero el resto del mundo tiene que cuestionar no puede no puede quiero tomar aquí una un momento para saludar a mi mamá que se conectó y ella comparte algo ella dice que mi abuela quería que le dijeran que sí aunque uno no hiciera la tarea y volvemos a eso era increíble pero ahí y quiero no quiero digamos pasar por encima del libro Augusto tú hablas de tres no que hay que dar quisiera que los menciones tú dices el no que decimos a nuestros seres queridos el no que decimos a otras personas y el no a nosotros mismos y fíjate el no a nuestros seres queridos exactamente ese ok es cuántas veces y ese lo veo mucho como padre ok viene tu y ahora más viejo lo veo con mis papás ok te manda mensaje a tu papá ¿puedo hablar contigo? no te preocupo ok pero ¿cuál es la implicación de ese no? ok el no que tú le das a los otros ok y por cierto ese no culturalmente ok es ok tú le dices no a tu papá o a tus hijos o a tu primo porque estás ocupado ese no socialmente es aceptable es aceptable no pasa nada ok no tiene implicaciones socialmente hablando yo quisiera hacer un pequeño inciso y recomendar escuchar la canción Cats in the Cradle de 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 Cat Stevens o la versión de Black and Joe que es la que todo el mundo conoce porque la letra habla de ese no correcto y ese no se lamenta correcto en los dos sentidos en la paternidad como hijo y la paternidad como padre correcto pero se lamenta mucho después y creemos por eso yo decía culturalmente no tiene no tiene una implicación sí ok después tú tienes el no eso se pone la tarjeta de crédito de la vida correcto y después tú tienes el no ok en el cual tú le das a los otros ok y eso es un no que te hace sentir poderoso ok ese es un no que cuando tú lo puedes dar sientes que lo puedes dar porque eres poderoso de vuelta esto es un problema de cultura no del no ok el no lo tiene poder como tal el masoquista que le dice al sádico hazme daño y el sádico le responde no no pero ese no tiende a ser un no de poder y el peor ok es el no que te dicen a ti mismo ok y yo he compartido en este show ok yo empecé en 400 libras o llegué a 400 libras ok voy en 182 ok pero por qué llegué a 400 libras porque yo no sabía que me estaban poniendo gordo no no si alguien tuvo la duda de los que no habían escuchado el show yo sabía que me estaba poniendo cada vez más gordo ok pero qué pasaba yo no me decía no a mí mismo ok por qué porque los no que tú que yo había recibido ok no habían sido nos con razón habían sido desde mi perspectiva muchos nos de esos fueron unos caprichosos porque no es lo mismo cuando yo cuando tú le dices puedo hablar contigo es que ese mismo ejemplo que pusimos ok con tu familia y tú dices no en este momento estoy grabando el podcast pero en lo que yo cuelgo el podcast te llamo ok ese es un no que se lo hice a Monserrat Colomina antes de empezar el programa saludo Monse si estás viendo te pasé el enlace saludo Monse pero fíjate ese es un no con justificación ok no es no y no te voy a llamar o si te voy a llamar es un no con un principio y un fin ese no tiene problema ok el problema es cuántos no recibiste tú de tus maestros de tus adultos de tus padres etcétera que no tenían eso esos son los que crean la duda es lo mismo cuando pasa laboralmente no es lo mismo que laboralmente yo te diga no no ahorita no podemos hacer esa iniciativa ok y a veces entiendo que tú no lo puedes aplicar pero entonces tú tienes que decirle a la gente no no puedes yo no te puedo explicar en este momento las razones y en los que te pueda explicarlas te las voy a explicar ok y lo importante como gerente es volver ok cuando ya la información que tú conoces que es privada que todavía no puedes compartir es compartible entonces volver a esa persona y decirle oye coronel te acuerdas cuando te dije que no hace tres meses verá esta ahorita que ya la información es pública esta fue la razón yo ya sabía ok que esto venía ok a lo mejor no sabía cuál era el detalle final pero ya sabía si yo tengo que explicarle eso a un empleado no se lo explico lo despido ahora la primera parte la primera parte si él no se da cuenta solo no está prestando atención y si no está prestando atención no hace nada no está aportando a mi empresa fíjate que y a veces que hablaban de cómo decir el no ¿no? que mencionaba Augusto cuando yo cuando yo leí el libro de Augusto y preparé la cápsula lo que me vino a la mente como padre fue que muchas veces decimos sí al juguete y no a jugar con ello y y esa por ahí no basta y eso para mí en la medida que lo fui aprendiendo yo muchas veces he dicho he volteado la cosa he dicho no, no voy a trabajar extra ahora no voy a hacer tal proyecto pero voy a tener el tiempo aunque tenga menos dinero voy a tener el tiempo para disfrutarme estas infancias que nada más las voy a vivir una vez y recuerdo también es en esa en esta semana por ejemplo el lunes yo arrancaba hablando de la fórmula de William Uri para dar un no positivo y esa fórmula William Uri y quiero dar algunos consejos o sea estamos claros que no es importante aprender a decir que no ahora la pregunta es ¿cómo lo hago? ¿cómo cosecho los beneficios del no sin tener que pagar el precio cultural del no? la primera fórmula que conseguí fue la de William Uri que tiene una fórmula del no positivo que se llama la fórmula sí-no-sí es decir un sánduche de no entre panes de sí estoy tratando de recordar las clases de lógica esas que teníamos que ver en el primer semestre en la URO yo estoy tratando de olvidarla no, no yo la olvidé totalmente de hecho yo no me gradué de politólogo porque venía arrastrando lógica desde el primer semestre qué ilógico yo hice todo pero es lógica eso suena lógico yo recuerdo las clases era lógico no pasar lo cual entonces es una especie de acertijo filosófico no, el acertijo tenía que tener el sombrero del acertijo correcto y tienes a Batman atrás backing black mira la fórmula del sí-no-sí es lo primero que haces es un sí para ti mismo lo segundo es un no claro y categórico a la otra persona y lo tercero es un sí de cómo puedes ayudar después el ejemplo que yo cito y que es el ejemplo que da William Uri es digamos que el jefe te dice que tienes que trabajar en la noche hoy pero hoy tú tienes una cita o tienes un cumpleaños familiar y él dice lo primero que vas a decir en tu mente sí a tu actividad a tu cumpleaños familiar lo segundo que vas a decir hacia afuera es el no es un no categórico que dice y no es un no de yo creo déjame ver no es no hoy no puedo jefe hoy tengo el cumpleaños de mi hijo hoy no voy a poder y el tercer sí es cómo puedo ayudar al respecto entonces es me llega el pedido y digo no jefe usted sabe que yo normalmente no tengo problema pero hoy no puedo punto y luego qué le parece si mañana primera hora o mañana en la tarde después de tal estás dando una opción entonces tú no viene seguido de un sí en tus términos y esa es una de las maneras que aconseja William Uri pues para decir no usando el sí no sí cuando ustedes han tenido que decir que no han usado alguno de estos algún truco si multiplicado por no es sí no 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 sí por no por sí pero si lo reemplazamos vamos a despejarlo si lo reemplazamos y el otro el viejito flaquito serraquítico por favor a ver si me dan ese título pero aritméticamente qué está qué está diciéndote la fórmula la fórmula es decir que no lo único es como dice lo que te está diciendo que estás perdiendo el tiempo di no y ya toma y eso es otra cosa y eso es otra cosa Augusto sigue en mute pero debe ser interesantísimo lo que está diciendo porque no nos lo deja escuchar otra cosa que es un tema muy interesante es que el Asperger por ejemplo y yo conozco a ti y a Liria una prácticamente hermana y yo me pregunto si el Asperger si sufrir de Asperger es más difícil en unas culturas que en otras por lo mismo que acabamos de hablar del alto contexto y bajo contexto a mí en Maracaibo el Asperger me lo quitaban a coñazos sobre todo en los maristas me acuerdo una vez que tenía aquí estampado Reebok entonces asumo que la respuesta es sí asumo que la respuesta es sí el Asperger es más difícil en Maracaibo que en Alemania por ejemplo no porque hoy en día yo soy una persona normal no soy Sheldon Cooper aunque a veces se me sale por aquí nos envía saludos vi a mi mamá nos envía saludos Mari Carmen Jiménez de allá de la Universidad Rafael Urdaneta hay una frase que que quería compartir que y voy a pasar a otra fórmula también escribiendo esta cápsula yo también pensaba un poco en lo que decía Augusto nuestro compañero en mute acerca del no a nosotros mismos si hay que hacerle lenguaje de señas porque está en mute acerca del no a nosotros mismos que tiene que ver con cuando queremos crecer como personas y mi conclusión fue que a veces tenemos que decir no a quien soy hoy para poderle sí a quien quiero ser esta es una de las cosas que más me gusta del programa que tenéis vosotros es ese trabajar el yo de hoy para ser un mejor yo mañana eso es eso es lo que me tiene enganchado a vuestro programa pero gracias y bienvenida María José Temoli y gracias Nathan y es que una vez más el no es como ahorrar y el sí es como gastar el sí es como una tarjeta de crédito cuando tenemos esa no es una lucha porque esa es otra cosa que yo traté de superar yo oí varios gente que hablaba no tú tienes que matar tu versión anterior y decía sí pero esa es la que está manejando el carro no habrá mejor manera una manera de convencer a la versión anterior de que ya no va solo en el carro y de que podemos compartir y no tiene que manejar las 16 horas él solo y esa es una de las cuestiones hay cada quien lo puede hacer a su manera yo particularmente creo que cuando tratamos de literalmente matar a nuestra versión anterior la respuesta lógica de cualquier animal ante un riesgo de muerte es defenderse entonces va a ser más a mi parecer va a ser más difícil o va a requerir mucha energía inicial más fuerte en cambio a veces es como convencerlo y por eso yo creo a veces yo me tengo que decir que no hoy para decir sí a quien quiero ser después y eso es también hay que tenerlo claro paulo coelo también decía asegúrate que cuando le dices sí a otros no te estés diciendo no a ti mismo volvemos a lo que tú decías en el restaurante o el ejemplo más conocido en los aviones ponte la máscara primero porque si no no puedes ayudar a los demás son principios en general de de seguridad de socorrismo correcto un principio general de socorrismo pero una cosa bonita en francés se habla de y el principio activo de eso es primero te salvas tú y luego puedes salvar a otros y eso es algo porque te martillan en todos los cursos de socorrismo yo recuerdo haberlo hecho una vez que bueno una de las 4 o 5 veces sin ser salvavidas solamente que estaba donde la gente se ahogaba no sé por qué pero yo recuerdo incluso en una ocasión llegar a la persona la persona en súper pánico y yo le dije si no te calmas y te volteas no te puedo agarrar ese es un principio ese es otro principio por eso tienen los de Baywatch el que no le estaba viendo a Pamela Anderson se dio cuenta que tenían un cacharrito rojo que es lo que le tiras para que él se agarre para que manoteando no te hagan perder el conocimiento bueno en este caso por eso invitaron a David Hosefo a hacer esa serie para que tú si te distraías en uno lo pudieras ver en el otro podías ver los pechos de Hosefo o los pechos de Pamela no era fácil compartir las dos no había ancho de banda para las dos y por eso pusieron a The Rock para que los pechos para que hubieran podido poner a Terry Banks que se ponen cerca de los pectorales es totalmente cierto no en esta ocasión fue en la quebrada del vino en el estado Lara la persona se está ahogando y cuando yo llegué le dije cálmate y volteate la persona dejó de ahogarse en ese momento la persona podría haber nadado pero lo único que requirió fue un no un no de frente que le dijo como bueno ya va si la otra opción es morirme ok voy a hacer el psique es calmarme pero es una de las razones por las que nos cuesta decir que no pienso es porque sentimos que es egoísta y ahí quiero volver al ejemplo del avión y al ejemplo del socorrismo como es menos egoísta que nos muramos los dos como es menos egoísta que te niegues la posibilidad de ayudar a otros porque no te estás ayudando a ti correcto exacto pudiéndote salvar yo a ti como es menos egoísta que por yo no decirte que no nos muramos los dos o sea yo te estoy matando a ti por no por decirte que sí te estoy dejando morir te estoy dejando morir por decirte que sí o como decías tú estoy causando un accidente en una planta petrolera por decirte que sí como ese sí es menos egoísta que un no que lleve a un mejor resultado hay una reflexión yo no sé si la gente es constantemente inconscientemente egoísta constantemente la mejor de las personas del mundo se porta como un grandísimo cabrón sin querer todo el tiempo pero cuando viene una cuestión de esta somos uno de un altruismo inigualable somos altruistas cuando no sirve mucho y somos egoístas cuando hace falta no serlo mira en el petróleo el H2S es el asesino silencioso muy pocas partes en el aire matan muy rápidamente en un campo donde yo trabajé murieron cinco personas porque cayó uno y lo fueron a buscar y cayó el que lo fue a buscar y así así se murieron cinco hindúes hasta que uno vino hasta que vino uno y cogió y se puso una máscara y bajó con detector de gas y dijo ah y sacó a dos sacó a dos mientras llegó la ayuda y tal bueno al final murieron tres personas pero fíjate que él salva a dos porque en lugar de decir sí de una vez dijo paró y tomó y insisto ese sí automático ese sí instintivo no como decía Josh Billing nos crea es lo que nos crea más problemas en la vida sí y entonces está ese sí incentivo no saber decir que no bien y no saber que y no sabernos decir no a nosotros mismos a gusto siguen mute pero vamos a proponer un ejercicio durante ya volví ya volví ya volví estoy mute pero aquí estoy pero un día a la semana esto es un ejercicio de crecimiento personal día de que no a todo a ver qué pasa sin razón alguna sin pensar al revés al revés ese no es el reto el reto es al revés porque si tú la gente inconsciente a cuánto le dicen que no el reto es al revés qué pasa si pasas un día sin decir no ahí es donde te das cuenta cuántas veces usas el no 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 fíjate como en la película yes man yo estoy de acuerdo con Nataniel hazlo al revés no man di no aprende una vez más yo insisto di no a todo solo para practicarlo como un músculo que no usamos nunca dilo no es verdad no es verdad el problema no es que tú no usas el no el problema es que tú no usas el no de manera consciente tú no es inconsciente ok y lo que hay que traerlo es al consciente y cómo usarlo bien cómo decirlo amablemente cómo abrir otra oportunidad pero no para qué amabilidad no 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 di no coño ya di no aprende a decir no respeta de ti mismo no no quiero que me entrevisten no quiero hablar de otra cosa no quiero ser feliz no como las mujeres dicen que no cuando no quieren y cuando dicen que sí es no y cuando dicen que siempre no oye yo creo que el coronel ocioso una vez más Nataniel Narváez alias coronel ocioso en YouTube necesita escribir un libro de filosofía que se llama que se llama que se llama que se llama así como filosofía yo traté y terminé con ocho tomos donde contradecía los cuatro últimos y lo afirmaba los cuatro primeros y no me lo quisieron publicar era era un libro bipolar era un libro bipolar bueno pero tiene self-public es una referencia a droga goma es un fusil fusil ese llorado comediante porque creo que se murió y si no se ha muerto debería morirse debe estar pero que bueno que bueno era como que bueno era otro de verdad que si oye ya para ir cerrando no el domingo no María José el domingo siguiente el domingo pongo en práctica ah mira María José Temoli dice el domingo pongo en práctica lo de decir no a todo pero creo que tenía un compromiso contigo no si si por eso yo iba a decir que le voy a poner en práctica yo tal pero me acordé que no solo nos está viendo sino que además tenemos ese compromiso entonces lo haré cuando no esté con ella o sea por ejemplo hoy el resto del día de hoy yo de verdad y una es mi invitación y ya no es para que cada quien eche cabeza de cual de cual no les habría ahorrado algún problema o cual si les trajo un problema no para lamentarse en el pasado y decir oye si hubiese hecho esto es que estará mi abogado aquí a esta llamada porque de otro modo no 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 por eso digo fuera fuera del aire en secreto cada quien en privado piense en eso sí que son como una como una ye en la carretera y si hubiese dicho que no a esto y al revés quiero decir dice mi mamá que es día de pascua que digamos sí quiero decir acá quiero decir acá una vez un político cuando yo trabajé en marketing político en Maracaibo y un político prominente que trabajaba con el chavismo me quería que yo trabajara con él pero yo tenía una norma muy sencilla yo solamente trabajaba en marketing político con gente de oposición a Chávez y esa fue la oferta probablemente de trabajo más interesante de más dinero y ese fue el no uno de los no que yo estoy más alegre de haber dado pero además de dar un reto un reto personal enorme de justificar lo injustificable por Dios exacto pero y por cierto no voy a decir no voy a decir el nombre para evitar represalias pero fue profesor nuestro en la tuyo y mío allá en luego afuera del aire te cuento todos los detalles ahora pues es una pregunta sencilla sí o no tienen algo más que aportar a la conversación de hoy el no es vida el no es salud ya 100% de acuerdo a mí me gusta mucho el no cuánta eso que acabas de decir es súper poderoso Natalia cuántos de nuestros problemas de salud no vienen por no decirnos que no de salud de salud de económicos tú pon el de salud económica en realidad si tú piensas en realidad como decía mentales la mayoría de los problemas viene de que no decimos no suficientemente rápido ahí tenía que poner un sí pero sí es 100% de acuerdo así que bueno de verdad una vez más gracias Nataniel me gusta eso el no el no el no el no es vida el no es salud estoy 100% de acuerdo y para seguir para la gente que nos escucha o para la gente que nos ve o para ambos Nataniel Coronel Ocioso lo pueden encontrar en youtube.com slash Coronel Ocioso y puedes hablar con nosotros por telegram también por cierto pon el telegram y así reclutamos al coronel lo que pasa de eso yo no tengo lo desinstalé cuando dejé de involucrarme con la oposición pero el telegram es abierto está ahí libre para todos no tú no sigas consejos de hoy este es el peor tema que podemos escoger para que María José estuviera aquí era el poder del no ya te fregué el fin de semana creo que me jodió la vida este programa pero bueno para eso estamos para eso estamos pero bueno bueno me despido gracias a todos recuerden que estamos en youtube linkedin facebook e instagram y como siempre quiero recordarles y en twitch y recordarles que su éxito se construye con acciones no con ilusiones no con ilusiones gracias 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 Natalia gracias a vosotros